De los tiempos de antes, de esos tigres de antes, hay pila de gente con los brazos mochos, eso mocheteado. No necesitaba alma de fuego. Es que eso no se existía, ni que un balazo, una gente, lo que más podía existir era una chilena, por esos tiempos, y no todo el mundo conseguía una chilena. En esos tiempos lo que se usaba era decuartizar a la gente, gente que a ese tipo no le tembraban los cocos para picar a la gente. Esa gente, lo que es Riberita, es el mismo Chichibolita, Pimpiro, Davicito, Davicito no tanto, pero eso es gente, te estoy hablando de esos cuatro, esos cuatro niños, el diablo prendió en candela, los cuatro niños, y ahora te estoy diciendo gente que no llegaban a 500 libras los cuatro. Los cuatro no eran 500 libras, pero eran cuatro asesinos, en su tiempo, ¿me entiendes? Pa, cae Riberita preso de nuevo. Saludos mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Guille TV, como siempre dándole la gracia a Dios a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Muchas bendiciones para todos, donde quiera que se encuentren, para el que me sigue, y el que no me sigue también, lo invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que el canal crezca y sean de los primeros en ver nuestro contenido. Bueno mi gente, hoy le traemos una historia, una historia picante y nunca contada en las redes. Hoy venimos con la historia de Riberita, el temor del Simón Bolívar y el capotillo con los cuchillos, el que la aplicó en verdad con los cuchillos. Mi gente, esperemos que me le den mucho like a este video, comenten y compartan este video. Así es que mi gente, ya ustedes saben, vamos allá, aquí estamos con el Rubio. ¿Qué es lo que es Rubio? Tomás. Pero que mi hermano Guille, tú tranquilo. Suéltala de una vez. ¿Qué es lo que es? ¿Quién era Riberita entonces? Bueno, mi... Aguanta, pero primero saluda el público. Buenas tardes para todos y un placer estar con ustedes, la gente de Guille TV. Como siempre, un placer estar con ustedes, con la gente de Guille TV. Ve acá, ve acá Rubio, yo no sé qué es lo que pasa con el Rubio, como que no ha comido hoy, ¿qué pasó? No, tú sabes, no soy medio así, medio, medio cosa, pero ahora mismo nos soltamos. Mira, mi hermano, viendo el grano. Riberita fue una persona, un personaje del Simón Bolívar, que fue una persona temida. ¿Por qué yo digo que fue una persona temida? Porque Riberita era una persona de poco hablado. Y era una persona que tenía como 180 libras. ¿Qué 180? Como 140 libras. Una persona que ya tú sabes. Riberita era de Asua. De allá, de un pueblo de Asua. Y se mudó al Simón Bolívar, estamos hablando de los años 99, 2000. O 98, por ahí. Recuerdo yo que la primera vez que yo tenía como 12 años, que yo vi ese señor que mató una gente. ¿Tú sabes cómo fue, Guille, que mató una gente? Guille, ¿por qué? Porque esa persona no le quiso pagar unos cuartos. Él le cayó atrás de un amigo, un vecino de nosotros, que se... Te voy a decir el nombre ahora mismo, que no se me puede olvidar. Él le cayó atrás de la casa de Chago. Y en la casa de Chago, que Chago sabe, que Chago sabe, y Joan, que me conocen, saben que lo mataron en la cama de su casa ese hombre. Riberita Apuñalá. Riberita en la cárcel después de ahí cayó preso, después, por ese caso. En la cárcel, nada más yo en los comentarios, Riberita apuñaleando a la gente, porque tú sabes, él tenía un problema. Porque él no hablaba como tú y yo, que se nos nota la ronca de hombre. Él hablaba de una voz, como te quiero decir, como... Mira, como que tú pensabas que era como gay. Una persona que para ti es una persona gay. Tú lo veías, lo veías a él, y los gestos con él eran un gay. Los sueltan a Riberita. Entre él y otro personaje también, que te voy a decir el nombre de él ahora mismo, Inagua. Esa dos gente, te voy a decir, mira, Chichibolita, Inagua, era un coro. Y el mismo Riberita, era un coro. Pues, te lo voy a seguir diciendo ahí. Están muertos, pal. Eso era el temor. Tú sabes lo que esa gente mandaba el cielo a los colmados. Él, mira que Riberita dijo. Que Riberita dijo que le manden romo, que le manden a Ruy, que le manden esto, y una compra, y esa compra había que mandársela. Una compra, no importa lo que él mandara a pedir, eso había que mandárselo a cualquier colmado que mandara a buscarlo. Entonces, ya se fueron creando una maña. Él y Chichí. Chichibolita, él, y y uno cuanto más. Entonces, da la coincidencia que ya ellos estaban haciendo abuso por encima de él. Tú me entiendes. Al ellos están haciendo abuso por encima de él, agarraban y mandaban a buscar vainas sin él mandar a buscar. Un día, él, agarra a Pimpiro, ese fue el nombre que se me estaba yendo, al difundo Pimpiro. Me acuerdo yo como ahora mismo, porque ese fue el callejón que todo el mundo sabe en ese callejón que va ahí. El callejón Santo Domingo. Eso está en la Trinitaria, en el Simón Bolívar. Él agarró a Pimpiro ahí y le dio 54 galletas con un cuchillo. ¿Pero cómo así? Galletas con un cuchillo. Agarró una gente, le empuñaba a una gente, ¡BANG! Con el cuchillo, tú sabes, con el cuchillo, con la pala en el cuchillo. Tú, ¡BANG! BIMBANG! ¡BANG! Y sacaste sangre de todos los lados de la cara con un cuchillo a galletas, te estoy diciendo a galletas, porque ese tipo andaba con un cuchillo o un puñalcito como así. No más de ahí, no más de ahí. El queso viene siendo, lo cortó. Chichibolita, Chichibolita, que era compadre, socio y amigo de él, que Chichita vivo, yo creo. Chichita es otro que no tiene 110 libras de carne, pero son gente que son asesinos, que son gente que le aplicaban con los cuchillos y no andaban en eso. John, el Melenita, que es otro psicópata, le salta con una frecura a Riberita, que por qué tú le diste a Pimpiro, que qué sé yo, que eso fue en la noche, a que tú no sabes lo que le dijo el difunto Riberita. ¿Cuántos son ustedes? Cuéntense, encuéntense. Venga, que yo voy a pelear con todos. Ellos eran ocho. Ah, por un psicópata el tipo. Oye, con un puñalcito y un palito le tumbó el cu... Mira, tú me vas a decir mentiroso. ¿Qué qué? No, ahí está el público. El público dirá que lo que... No, 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 no. El que sabe que está claro de eso, que de la edad mía de esos tiempos, de esa gente psicópata que le aplicaban, sabe lo que yo estoy diciendo. El público que sabe de Sermón Bolívar y Capotillo va a comentar, que comente ahí si lo del rubio es cierto o es mentira. Lo de Riberita. Güey, pues yo te diría que es una cosa fuera de lo común lo que él hizo. Que yo nunca había visto eso en mi vida. ¿Qué pasó con los ochos? Él con un cuchillo y un palito. ¿Tú sabes qué de Salma 5? 5 de 8. King Clang, King Clang y fuego, y tú sabes, FIFOA. De repente hay un par desarmado y corta 3. Porque tú sabes, te voy a poner claro. Todo esto lo cayó de calidad. Cuando cayó de calidad le dan una pelea a eso que pelea. No es todo el mundo que le dan una puñalada a la espada a pelear. Güey, no es todo el mundo que está viendo el chiquete sangre que tú estás tirando a la espada a pelear. Por ese tipo lo aplicaba el Riberita ese. Ese tipo agarró y cortó a John por un brazo que era el guapo del coro que le di una puñalada por ahí. John era de los 8. De los 8. Tú sabes, pero que es vaina. Y al ello ver que el protagonista de la película de ellos está cortado. Tú sabes que el titubeo viene ahí mismo, Guille, la gente lo que se pone en taquicardia, que lo que dice es mierda. Y si fue el psicópata que lo cortan, imagínate lo que viene por mí. Digo yo, que eso fue lo que ellos pensaron. Están plantados pero que veo el titubeo. Veo el titubeo. Digo, yo estoy viendo el titubeo porque ellos son 8. Por más o menos tienen que ser cortados. Y ellos tienen un par de machetes y un par de puñales. Tú me entiendes. Habían 3 machetes y 5 puñales. Me acuerdo como ahora mismo. Y el plantado y se quiso meter que eso era muchacho cuando eso era un chamaquito bello. La gente de los felipinos. ¿Esa era una banda? Eso era una banda que decidió más y... Después yo te voy a contestar a esa gente, a los felipinos. Que todo el mundo va, claro, te vas a comentar que hables de los felipinos, tú vas a ver que te van a hablar de eso. Bueno, se metió uno de los felipinos, Félix, que fue el que es más psicópata que se dio con los machetes, Félix. Que está muerto. El difunto Félix que yo compartí mucho con él hasta que se cogí con él. cojín a hallos con él. El caso viene siendo que Félix, cuando él vio que iba a cortar Riberita, tiró una botella. ¡Bam! Tú sabes, el titubeo, ahí fue el que él cortó a otro. A Cacú, Cacú, que yo creo que se llama Cacú. ¡Pá! Que lo cortó a Cacú. Cuando Cacú se vio cortado, que es por atrás del poli ese. Tú sabes, ahí hubo el tembeleque. Todo el mundo, ya tú sabes lo que está recogiéndose. Y ahora él ve ya que hay par que le han tomado los cuchillos y aunque ellos lo han cogido, pero ya ellos lo que están viendo que el tipo es un psicópata. Que ya me ha tumbado el cuchillo y le ha cortado a fulano. Ya de lo que está ahí, ya de lo que están plantando nada más hay dos. Cacú y John. Porque los otros cogían la de Villadiego. ¿Y corriendo? Cuando se habían atacado por él, porque el tipo era un psicópata. El tipo era ambidetro. Con el palito y el cuchillo que él tenía, se le fue arriba, se lo atacó a los dos. Al atacarlo a los dos, atacándolo a los dos, tú sabes, atacándolo a los dos. Y en una, ellos como cogían balas y lo atacaron a él. Yo lo vi que como que retrocedió. Ahí yo lo vi como que yo digo, yo fue por él. Digo, lo van a matar. Yo me puse tan nervioso y digo, lo van a matar. Güey, por eso fue que yo vi que los presos, ahí fue que yo vi ese día. Yo aprendí eso y por qué le hizo eso. Y es los carceleros que hacen eso. Ese fue la primera vez que yo vi una táctica de cárcel. Él puso un pie atrás y recortó ese pie de la pared izquierda. Y cuando hizo así, digo, de aquí yo no me muevo. Le dijo así mismo, de aquí yo no me muevo. Nos vamos a morir. Agarró a John y le dio una puñada por ahí que lo pasó. Pasado. Le tiró un machetazo y yo no sé cómo él sacó la mano. Cacú le tiró un machetazo y yo no sé cómo él sacó la mano porque acusa que quedó con un machete y un cuchillo. Cuando él le tiró el machetazo yo no sé cómo él fue tan rápido y sacó la mano y no lo cortan. Porque ya le había pasado por ahí con el cuchillo. A John. Cuando ahí vino un tipo ese tipo agarró y tiró un par de tiros para arriba ¡Bam, bam, bam! Tú sabes y ahí se armó, se calmó la tormenta. Pero de ahí vino la guerra, de ahí. De ahí vino el problema de un problemita porque ese problemita duró breve, fue breve, ese problemita de la gente de atrás del pueblo y de los Melenitas por la gente de la Trinitaria. Los Melenitas. Esa es otra banda. Es una banda que te dije de John, John el Melenita, por eso le pusieron los Melenitas. ¿Me entiendes? Para ahí comienzo un roce. Ahí comenzaron Piles Tigre desde el río, se unió Chichí, tú sabes, a Riberita, Piles Tigre, en agua, el caso viene siendo que cuando comenzó la guerra están los Melenitas bebiendo atrás del poli. Tú sabes, metiendo estupefacientes, bregando con estupefacientes, eso da agua prendido porque por ahí, por donde ellos viven los Melenitas, hay unos tipos que son viajeros y son galleros que son de allá de Ocoa. ¿Me entiendes? Que esa gente son la gente que más cuartos tienen ahí, yo creo que con el Simón Bolívar esa gente son la que más cuartos tienen. Ellos, ellos tienen un hijo que se llama Junior, que es muy amigo mío él, que él está de allá afuera. Él es de la gente que son dadivosos, tú sabes que con su cuarto y tú sabes, y él sonaba que tú sabes que él tenía su cuarto, él le ponía a los tigres esos tigres para que le vaquearan a su familia y le ponía esos tigres a gozar, esos tigres estaban prendidos ese día, sé, lo que menos yo pensaba es que Riveristas iban con cuatro, con cuatro como para veinte, por la caña. Ahí fue que yo vi, que yo vi, porque a mí me gustaba como esa adrenalina, a mí, a Feli el Felipino, que yo te estaba contando Feli el Felipino, me dice, él fue que me fue a decir Rubio, y yo creo que es Feli, y yo ven a ver, cogimos Feli y yo, Nápoles, que te puedo contar de ese personaje, Nápoles, Nápoles, un hombre con un solo brazo y un psicópata, óyeme, bueno, cogimos y cogimos para allá ver eso, allá, pero ya había comenzado el lío cuando nosotros llegamos, el lío estaba prendido, nosotros vimos los trailers, pero de los trailers que nosotros vimos, del lado de nosotros nos vimos un cortado y de aquel lado había nueve, oye, el trailer que nosotros llegamos a ver, viendo gente que nos pasaron por el lado con tajo, que lo llevaban para el mocoso cuello, gente apuñaleada con el mondongo afuera, mondongo afuera, no estoy diciendo como ahora, de que con una apuñaladita, antes era el mondongo afuera, antes la gente era así para el médico, mierda, para que pon ese trapo ahí, que se le va a salir la tripa, eso no es como ahora, de que una apuñaladita, ya no, antes te mochaban los brazos, antes te apiaban un lado, esos tigres no los titubeaban para apiarte un lado, para mocharte la cabeza, tú no ves que en los tiempos de antes, de los tiempos de antes, esos tigres de antes, hay pila gente con los brazos mochos, eso mocheteado, y casi no se usaba alma de fuego, es que eso no se usaba, de que un balazo, es una gente, en lo que se usaba, lo que más podía existir era una chilena, por esos tiempos, y no todo el mundo conseguía una chilena, allá lo que se usaba, en esos tiempos, lo que se usaba era, de cuartizar a la gente, gente que no, ese tipo no le, no le tembiaban, no le tembraban, los cocos para picar a la gente, esa gente, lo que es Riberita, es el mismo Chichibolita, Pimpiro, Davicito, Davicito no tanto, por eso es la gente, te estoy hablando de esos cuatro, esos cuatro niños, el diablo prendió en candela, los cuatro niños, y ahora, te estoy diciendo gente, que no pasaban, que no llegaban, a 500 libras los cuatro, los cuatro, no eran 100, 500 libras, pero eran cuatro asesinos, en su tiempo, ¿me entiendes? pa, cae Riberita preso de nuevo, cuando cae Riberita preso, salta, lo es por una mujer, que está el preso, que mató a una mujer, la segunda cárcel, la segunda cárcel que le hace, sí, pa, él mata a la mujer, pero lo que te digo, él tiene tanta paciencia, y como la forma de hablar, que yo no sé cómo era que él, como que los jueces, yo no sé cómo se compadecían, y ahí, y como a los tres años, lo de Calgan, el mismo día que él salió, de libertad, apuñaló dos tipos de campo, porque tú sabes, cuando tú estás preso, la goleta, la victoria, tú sabes que la goleta, siempre existió en la victoria, cuando tú te vas, el preso lo que quiere es asegurarse, o sea, asegurá lo que tú dejas, entonces, oye que es lo que pasa, cuando tú te vas de libertad, hay mucha gente, que te quieren medir fuerza, me entiendes, entonces, tú que vas de libertad, tú prefieres mejor perder, que él sacaba, que buscarte un problema, que te vas a ir preso de nuevo, güey, ellos lo sofocaron, por la goleta, y lo mandó, para el Pina, para el Pina no, yo no sé si cuando eso estaba el Pina, pero lo mandó a operar los dos, al segundo que fue el puñaleo, le dejó, el barra adentro, tú sabes que dejaste un barra, de ese diámetro, de ese tamaño, así, adentro de tu cuerpo, con tú y la mano, se le fue el barra, güey, él le siento el cuento, así mismo, mira, acabado de salir de la cárcel, pero ya tú peleaste, Riberita, no, muchacho, yo fui a tener la cárcel, no, precio por la goleta, él así, las uñas manchas de sangre, cuando uno vana, pero fulanito, ustedes salen, fulano, fulano aquí, qué sé yo qué, porque tú sabes que todos los presos se saben, en los barrios, tú estás claro, es lo mismo que cuando un preso va para allá, todo el mundo sabe, ya en la cárcel, que fulano va para allá, es mentira, bueno, suelta a Riberita, ahí está el problema, tú te acuerdas la persona que él mató, en la casa que yo te conté de Chago, que lo mató en una cama, sí, 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 el hermano de él, se mete, al lado casi de mi casa, el hermano del tipo, dice que a ubicar a Riberita para matarlo, oye, casi al lado de mi casa, y él no va, y le toca la puerta a Riberita, que Jolín mi abuela estuviera aquí, que mi abuela no me va a dejar hablar mentiras, se llama Milagro Hernández, Milagro Martínez, mi mamá se llama Milagro también, Milagro Hernández, mi abuela se llama Milagro Martínez, que ella lo sabe eso, ella lo sabe, cuando este tipo fue, el tipo, que él se dio cuenta, que Riberita lo vio, Riberita jaló, un cuchillo de mesa, pues yo no sé que ese tipo tan psicópeta, acá está el cuchillo de mesa, lo tenía afilado, oye, los cuchillos de mesa tenían punta, y le cayó a 13 hombres, con ese cuchillo de mesa, el tipo con un machete, y el tipo se le embaló, te estoy diciendo, él atrás de él, con un cuchillito como así, y el tipo con un machete, y el tipo corriendo con su machete, a que tú no sabes, andes vino a frenar al hombre, en la casa de mi abuela, al que Riberita le dio la carrera, ajá, al que le está cayendo, atrás de Riberita, encontró la casa, la puerta de mi abuela abierta, y se metió para allá, con tú lo que estás huyendo por tu vida, tú lo que no quieres que no te maten, güey, mi jefe, adentro de la casa de mi abuela, le dio ocho puñalas, y no lo mató allá adentro, ¿tú sabes por qué no lo mató allá adentro? Porque mi abuela, él respetaba mucho a mi abuela, tú sabes, a él le respeta tanto a mi abuela, tú sabes la o yo, me dio milagro, le dijo milagro, no se preocupe, ven, perro, lo sacó para afuera, yo tenía hasta temblores, mi loco, porque yo nunca había visto una vaina de la cinta psicópata, a cinta psicópata, ese tipo dándole puñalas, güey, pegado de la pared, así con el empaquetado, y él con el machete, mira, lo que más me duele a mí, es que tiene el machete en la mano, y no se defendió, con el machete en la mano, una gente dándote puñalas, tía así, tú con tu machete ahí, y yo contigo agarrado, y dándote, y dándote, y tú sin hacer nada, si tú levantas la mano, por lo menos para darme a mí, ni nada, y tú aguantando puñalas, él lo salvó mi abuela, ah, pero no se murió el tipo, no, el tipo frenó, yo no sé si él está vivo todavía, que ojalá, y él estuviera vivo, que él puede hablar de ese caso, güey, el tipo, lo llevaron con un carro, último, último, que lo que mataron al tipo, fue ahora me acuerdo bien, que fue en Último y Riberita, el tipo que mataron, en la casa de Dechago, Último y Riberita, entonces Riberita vive en la casa de Último, donde el tipo fue a buscar a matar Último, pero ese tampoco es Riberita, Riberita estaba en la casa del amigo, sí, porque él vivía ahí, porque no tenía, tú sabes, acababa de salir a la cárcel, tú acababas de salir a la cárcel, tú no tienes ningún vaina, no tienes ningún vaina, y Riberita no tiene familia en la capital, ¿me entiendes? Riberita lo que debería ser un sobreviviente, que él se buscaba en su cuarto, él trabajaba en el mercado, pero como te digo, es una persona bruta, sumamente bruta, que él no le importaba la vida de nadie, ni la de él mismo le importaba, entonces estoy hablando de una gente, cuando una persona, no habla, y de la forma que habla, tú piensas que hasta que él es, el puñaleo a mucha gente, nada más por ese relajito, de sofocarlo con la voz, con la forma de él hablar, ve acá por el fulano, por el habla como un hombre, mi hermano, déjeme tranquilo, que es que yo hablo, tú me vas a coger, no porque tú sabes que antes, no son eso, esas jergas, que tú me vas a coger, que te cura a mí, tú me vas a coger como que yo, si un relajo, así le dijo él, a, ¿cómo que se llama? a, a, como yo, me olvido el nombre de él, que se quemó en una casa, ese tipo se quemó, entró en una casa, que por esa, por saber una gente, se quemó en una casa, pero antes de quemarse, no me ha olvidado el nombre del pueblo, de él me va a llegar a la mano, antes del que más, él siguió relajándolo, le dije, yo te dije, que me deje tranquilo, y cuando él jaló, le dio una sola puñalada, que lo pasó del agua al agua, el mulo, del agua al agua, el mulo se lo pasó, le dije, yo te dije, ¿y tú sabes por qué no te la juegas, aquí en el cocote? porque yo coño con tu mamá, así mismo le dijo, y a pile de gente, él le daba su puñalada, pues la mamá por el relajito, de venir a relajar el habladito, que gente, que yo le decía, una vez, Gololó, Gololó, es un tipo alto, jugaba a quebol, y él privaba, porque era el ser grande, y era un ching fuerte, la tema que se metió en vicio, de tu perfaciente, tú sabes, y ese tipo comenzó a sofocarlo, porque él era más grande, y más baila, él dice, dice, mira padito, yo lo grande, lo pongo chiquitico, sigue mejor yendo, así mismo se lo dijo, cuando él vino, que caminó con el segundo relajo, wey, buscó un machete, y duró como 37 minutos, alimándolo, tú sabes que tú duras 37 minutos, alimando un machete a mano, a mano, tú dale primero con una lima, primero con una piel, y después dándole con una lima, y después pasale una leja de agua, eso es para que tú no, y tú veas que te hagas un swing, eso es que te hagas un swing, se va el hueso, se va el caja, todo lo que tú metas ahí, se va ahí, wey, él lo agarró, tú sabes lo que le dijo a Gololó, y dijo, mírame a mí, mírame, hoy yo te voy a enseñar a ti, cómo que se chapea en la mata, y cuando él dejó ese machete, él no le daba más a mocharlo, él no le daba más a mocharlo, tú sabes, él no le daba más a caer, con él agarrado así, suave, suave, como estoy de grande, yo tengo que poner chiquitico ahora, le dio machete desde los pies, así, tajo así, así tajo, te estoy diciendo, tajo, 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 así mismo por todos los lados, tajo, tajo, pero no digas que los mocharos, tú sabes, para mocharle un pie, ni para, tajo, y en cada tajo de esos, lo mínimo que le daban a 10 puntos, ese tipo yo no sé cómo no se desangró, y nadie podía quitárselo, ese tipo, por favor, déjalo, ay, Riberita, tú vienes a las mujeres, y él, él es un fleco, yo le voy a enseñar a él, cómo que se respetan los hombres, que los hombres no se miran por el tamaño, y él, coño, no, grita, pues tú no eres un hombre, tú eres un hombre, y tú no estabas diciendo que yo soy una mujercita, porque tú no debieras que esta mujercita, tete, él es diciéndole así, dándole machete, tú no debieras estar gritándole, y tú no eres un comehombre ahora mismo, y que yo siento con la voz de mujer, y dándole machete, y dándole machete, pero lo más psicópatas, yo lo vi, que él se le hizo un haitiano, mi loco, no sé si yo lo puedo decir, lo que le hizo el haitiano, mi loco, el haitiano, tiene una mujer, y él, le maja a la mujer, a la haitiano, le quitó la mujer, el haitiano, fue allá, y le robó una vaina, le hizo una palomaria a la mujer, y le cogió unos cuartos, y toda la vaina, porque el gibierita no estaba ahí, porque el gibierita comenzó a trabajar para los campos, estaba tranquilo, porque se juntó con esa mujer, mi loco, no te apules, yo habla mal, hijo mío, la casa de Vivía Último, Último se la dejó a él, a Riberita, ajá, viviendo ahí, porque Doña Juana, que es la mamá de Último, estaba mal en el campo, él tuvo que irse para allá, para el campo, a ayudar a Doña Juana, güey, él vivía ahí tranquilo, y yo nada más vi ese día, esa discusión, del amor, el moreno, que fue de Freco, a esa, allá, mi hermano, el error más grande de ese haitiano fue eso, aquí no había tantos haitianos como ahora, no había tantos haitianos, mi loco, cuando Riberita llegó al otro día, esa mujer no lo dejó llegar bien, que mucho error comentan a las mujeres, porque si el hombre llegó caliente, no le dé querer a ella, si el hombre llegó tranquilo, tú te acuerdas loco, el mismo que hizo con el grande, con Gololo, que era el limón machete, así mismo hizo mi loco, pero ese no fue de que él lo fue a chapear, no lo vio ese día el haitiano, no lo vio al otro día, eso nunca a mí se me ha olvidado eso, porque eso yo lo vi con mis propios ojos, güey, el haitiano está así, con una cantina azul, comiéndose un arroz con huevo, me acuerdo, eran como las 5 de la tarde, cuando yo levanté la cabeza, yo veo esa cara de Riberita, que viene así, yo nunca lo había visto así, yo le veía que tenía el diablo metido, porque él no metía, tenía sus ojos prendidos, tú sabes, como una gente cuando está vaina, yo no sé si era que tenía dos días esperándolo a él, esos dos días que él no lo había visto, era esperándolo, pero ese tipo se le veía la adrenalina que tenía, que él iba a fracasar ese día, güey, el tipo, cuando se fue de la cuchara, yo nada más vi que el machete bajó, cuando él bajó ese machete, la cabeza cayó por allá, mordiéndose la lengua, y el cuerpo se quedó así temblando, así se quedó eso de ahí para abajo, temblando así, y la cabeza se quedó moviéndose con los ojos abiertos, y eso pide sangre así mi loco, mira, como ahora mismo, mira, y el cuerpo se quedó así, y después cayó así del lado el cuerpo, y la cabeza moviéndose, que mordió la lengua, y el brazo de la lengua, y el brazo de la lengua quedó mocha, yo nada más hice así, después de ahí, ya tú sabes que es psicópata ese tipo, y le dijo así mismo, así mirándolo en el suelo, no te voy a dar más machete, porque ya yo sé que te maté, y se fue normal, caminando como si no hubiera hecho nada, normal Guille, Guille normal, y fue, y le dijo a la morena, mira lo que tú me hiciste hacer, ya desapareció, desapareció, ahí se desapareció Riverita, como por dos años, nadie sabía de esta Riverita, nadie, ahora viene la vaina psicópata de lo que hizo Riverita, que por qué yo te hablé, te voy a tener ese tema, que el que tiene conocimiento de eso, que el que tiene que se acuerda de ese día, de que Riverita puso a temblar Capotillo y el Simón Bolívar, sabe de lo que yo estoy hablando, óyeme, tú te acuerdas la haitiana, ajá, la mujer de Riverita, él cogió para el mercado, tú sabes que yo te dije que él trabajaba en el mercado, él cogió para el mercado y le fue a reclamar, tú sabes ciertas cosas, tú sabes, porque él hizo una palomería, todo lo que él tenía en los trates, que no eran de él, tú sabes que esa casa se la dejaron a él, ella agarró y le llevó los trates, tú sabes que esos trates eran de último, bueno, que último, sabes que yo estoy diciendo, ojalá y último, último, yo quisiera que tú comentaras, para que la gente supiera, para que esta gente sepan, mi loco, mi loco, cuando, ese señor llegó allá, discutió con ella, y la agarró y le dijo, mami, yo te amo, le dijo a la mujer, pero cuando ella, ¿a qué tú no sabes cuando ella agarrá? él la agarró de espalda, si tú sabes, y le abrazó, mami, yo te amo, cuando peló, le metió una sola apuñalada, que ella cayó, ella ni habló, entonces te lo puerco, cuando le dan la apuñalada, así mismo cayó, pan, cayó, un guardia, oye, muy cruda, mi gente, muy cruda esta historia, un guardia, que estaba en los alrededores, que se dio como cuenta de eso, él se le pegó, le dio una sola, ahí también en la caja del pecho, a un guardia, a un guardia, oye, mató el guardia, una sola apuñalada, nada más que el guardia, él viene troteando, ya él viene troteando, cuando él llega, a la frontera, que se llama la 16, que ya eso la 16, ya tú saliendo del mercado, para acá, para coger el capotillo, ahí se encuentra un contrario del viejo, bebiendo de espalda, se fue el contrario también, le dio una apuñalada, te estoy hablando, él con un puñal como así, le dio una apuñalada, que le partió tres cotillas, y le llegó al corazón, después de este lado, que él le dio, ya van tren, en esos, en ese rato, pero oye, oye, ¿dónde van? Dejó ese tipo tirado, un par de gente, lo que hizo fue que se embaló, él sigue caminando, sube, llega a las 6, a las 6 norte, que todo el mundo sabe, cuál es la 6 norte, de allá del barrio, llega a las 6 norte, ahí se topa con Mandaleno, Mandaleno, tenía una deuda de dinero con él, Mandaleno también lo apuñaló, y se murió Mandaleno a los dos días, ya van cuatro, van cuatro, selva, llegó a la calle El Sol, aquí es que se pone la vaina buena, cuando él llegó a la calle El Sol, ¿tú sabes quién es Kimby? Tú me lo has mencionado en otro... Kimby es el coronel, de un coronel, que era de homicidio, cuando estaba homicidio antes, era, el Kimby y Gatillo Alegre, no se lleva mucho, y Betomena no se lleva mucho, en miedo de los tigres, son gente que los tigres respetan, ¿me entiendes? El tigre que Kimby y Gatillo Alegre, le decía que voy por ellos, le daba vómito y diarrea, para que tú estés claro, porque te estoy diciendo ahora, Kimby no era como Gatillo Alegre, Kimby tenía más corazón, tú sabes, Gatillo Alegre era más, más, más despiadado, más despiadado, tú sabes, por eso que yo creo, Dios que me perdone, y la familia de Beto que me perdone, que por eso que yo creo que, Kimby está vivo y Beto no, porque Kimby tiene más corazón, Kimby era una persona que, tú sabes, también colaboraba con cualquier gente que él podía ayudarlo, para que no cogiera trote, tú sabes, ¿Gatillo Alegre no? Gatillo Alegre no hablaba en eso, cuando Gatillo Alegre te decía a ti, tú me mandas, Kimby, Kimby te agarraste, te quitaba la pistola, y no te ponía a coger trote, cuando vienes a ver, tú le mandabas la pistola, y ya te da la vaina, pero a Gatillo Alegre, tú le dices la pistola, y cuando vienes a ver, te ha dado un balazo, Gatillo Alegre, Gatillo Alegre, te le mandaba decir a un tigre, dile a fulano, que si yo voy por él, tú sabes, pero el caso viene siendo Kimby, donde él llega, él colmado del suegro de Kimby, donde llegó Riberita, después de, pero tú espérate, que ahora que viene la película, el terror entera, dame una cerveza, le dice al viejo, el viejo lo ve, que él tiene sangre en el cuerpo, dice, espérese jefe, espérese, él no está viendo, que le está pasando dinero, viejo, dame una cerveza, espérese, espérese, que se está hablando, Riberita, se esperó, y tú sabes lo que hizo, viejo, yo le dije que usted me dé una cerveza, y le metió el cuchillo al viejo, lo mató de ahí, que el viejo muerto, matadito como un perro, lo que él no sabía, que ese era el suegro de Kimby, ahí salió, te voy a decir, gente que son psicópatas, que yo no lo mencioné, que si me dio el nombre, de él, diale, que él está vivo, vive allá por las Américas, que es de la calle El Sol, a ese tipo, Riberita le sacó, no sé si hay un problema en el pulmón, un riñón, una puñalada le dio, que no sirve de un riñón, él tiene un riñón menos, y yo no sé si también le dio por un pulmón, tú sabes que ya mató el viejo, ¿no verdad? Sí. Un tipo que venía para arriba a ver también, le metió un cuchillo, lo mandó para intensivo, al que yo te dije, ¿cómo que se llama él? Chelo, no, Chelo, el Chelo no, al Chelo, que el difunto Chelo también, al difunto Chelo, le dio una puñalada, así, oye, te estoy diciendo así, que le hizo un boquete de este lado, oye, ya habló ese nombre de este tipo, que se me olvidó, que él es el que él le sacó, bueno, el caso viene siendo, que, apuñaleó, el caso que eran como, un jugo 60 gente para el solo, para Riberita, así, y la gente, piedra, botella, piedra, botella, piedra, botella, y cada vez que ese tipo hacía, así, mírame, dije que él iba corriendo, y hacía así para atrás, mírame, que se devolvía, tú supiste, que frenaban con él, de ahí, y cada vez que él hacía así para traer al, él lo tiraba, de ahí para abajo, él era de la caja, el pecho para arriba, cada vez que él soltaba, él cogía uno de allá, él que tenía obligado, cogía uno, él lo obligado, cogía uno, cada vez que él hacía así, que tiraba un puntazo, a tú el que venía atrás, él cogía uno, llegó a la Simón Bolívar, cuando llegó a la Simón Bolívar, oye, volvió, le caímos atrás, y le caímos atrás, dije yo, Miguelito, un amigo mío, le tiró una botella a Miguelito, ese tipo es un psicópata, no te metes en eso, yo lo conozco desde niño, ese tipo es Riberita, ese tipo es un psicópata, suelta ese tipo en banda, tú no estás viendo que son 80, y todos se le embalan, cada vez que le haces para atrás así, loco, y no estoy hablando yo bien así, que le están tirando pilas de vaina, y se le embalan, y él se me hagan los diques duro, y le frenó de repente, y no se cae en como 8, por frenar, tú sabes, por no pegarse con él, y como quieren, el suelo agarró y aseguró uno, y lo mandó, pero feo, y a otro le dio una puñada por la espalda, se metió, Nino, yo quisiera que tú también comentes, se metió en la casa de Nino, y se trancó, tú sabes Nino, parece como que lo conocía, y lo trancó ahí, y la gente por despegar en la puerta, Nino, salió por el CIN, despegó un hojecín, cuando, despegó el hojecín, agarra, y cuando, sale para la Núñez de Cáceres, porque, la Simón Bolívar, mira está la calle 4, mira como viene, la calle El Sol, la calle 4, la Simón Bolívar, la Núñez, ¿me entiendes? Entonces, de la Simón Bolívar, la gente pegó los cines, salió para la Núñez volando platos, tú sabes, la gente se ubicó, le cayó atrás, no sabía dónde estaba, lo encontrán en la Núñez. ¿Y qué pasó con el policía? Kimbi, de atrás de él, no lo ha empaquetado Kimbi, porque el que lo mató fue Kimbi, Kimbi no lo ha empaquetado, ahí pide gente, botella, piedra, botella, ahí sí lo empaquetan feo, ahí lo volvieron un salami a él, o sea, cuando tú piques un salami, pide ruedita, a Riberita le dían, pide machete, porque él lo tumban, cuando lo tumban, ya él en el suelo, tú sabes que no es lo mismo, le dían una pedra, cuando yo llegué, ya lo habían tumbado, por ahí me dijeron que fue una pedra que le dieron, ¡BAM! él cayó en el suelo, pero cuando él hacía así, que quería parar, él tiraba, como quiera cortaba, güey, te estoy diciendo, en el suelo, en el suelo, en el suelo, él cortó cinco, no lo cortó, no lo cortó, pero lo cortó cinco, ahí tú no me había, los machetes y la moncha, que bajaban así, los palos, y las piedras, las piedras, los palos, los machetes y la moncha, los palos, los machetes y la moncha, los palos, los machetes y la moncha, le dejan que hay un bloo, a lo último en la cabeza, ¡BUM! él ama hizo así, ¿y tú sabes lo que dijo? Si yo quedo vivo, te mueres, 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 y llegó Kimby, le dijo, entonces, ¿es verdad lo que tú dices? ¡BUM! le dio un tiro por ahí, tú sabes, ya está muerto, ya está muerto, está muerto, güey, está la gente, ya está muerto, cuando ese hombre hizo así, tú sopliste, mi hermano, el juidero, coño, ahí le pegó Kimby, lo terminó de ejecutar, ¡BUM! lo mató, ahí llegó, Riverita, el Riverita, pero oye, todavía le dio un tiro en la cabeza, porque él decían que él estaba resguardado, él le dio un tiro en la cabeza, ¿no verdad? y a los tres minutos, volvió y hizo lo mismo, el juidero, de nuevo, la gente está aquí, ¿y qué es lo que tienen? ahí sí se murió, porque ahí se le vio en los ojos, tú sabes, en los ojos se le ve a una gente cuando se muere, pero mírame, esa noche, todo el mundo la recuerda, en el Simón Bolívar y en el Cabo, es más, en la calle El Sol, más, en todos esos alrededores que yo te mencioné, nadie puede decir, que no recuerde esa noche, tú sabes lo que hay más, 80 tigres para una sola gente, botella, piedra, machete, botella, piedra, machete, puñalada, botella, piedra, machete, y tigres, el tirán a la tigre, y no le dieron, por eso fue que él le pegó a camarrón, cuando le dio el tirán en el pecho, le dijo, yo voy a ver si es verdad que tú vas a estar trito arreglado, y le dio en la cabeza, porque que ya el tipo lo que viene matando pila de gente, el tipo lo que viene, y mira cómo maté ese colmadero, el suegro de él, tú me entiendes, por no atenderlo de primero, por no atenderlo de primero, porque son tipos, lo que pasa que él viene descontrolado, de matar, ya no viene de matar cuatro en el camino, cinco, y ahí van seis, siete, con que se murió en intensivo, entonces Guille, son gente, que como te digo, ya después que yo tengo un propósito, y ese propósito, ellos lo dan para adelante, esas son gente que no le tiembla el pulso, no le tiembla el pulso para nada, y luego cualquier chichí, son gente que está bien, que ahora ya no son los mismos, chichí yo creo que está vivo, chichibolita, chichibolita y, y otro más, pero, no es lo mismo, como ese tipo no hubo, wey, a los cuchillos, wey, gente que matara gente a cuchillos, ese era el terror, terror, del Simón Bolívar y el capotillo, a nivel de cuchillos, porque una gente, te voy a hacer otra pregunta, tú has ido mencionando a una gente, que ella la ha aplicado así, psicópatamente, así, 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 en una noche, oye lo que le hizo en una sola noche, esto estoy hablando en un día entero, no, en una noche, un psicópata, un psicópata, no, 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 te estoy hablando, la primera muerte de él comenzó a las ocho de la noche, y la muerte de él terminó a las once y media, te estoy hablando de tres horas y pico, tú haces una masacre, porque eso fue una masacre lo que le hizo, mírame, él tuvo que haber apuñalado a más de 20 gente, mal contado, cortado a más de 20 gente esa noche, que todo el mundo cae de la calle del sol, wey, tú el que vivió eso mismo, Nino vivía en la Simón Bolívar, vivía en mapagos de mi casa, ¿quién? Nino, donde él se metió, ¿Nino quién? ¿Nino? No, 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 ese es una persona, un señor, serio, era un señor que trabajaba en el colmado, en un, en el mercado, en un mercadero, Nino, fue en la casa donde él se metió, él salió para la Núñez, él vivía en la Simón Bolívar, pero que él vivía abajo, y él se metió para la casa de Nino, fue, por eso era que estaban despegando la puerta, y despegándole a la casa a Nino, pero que Nino decía que él no lo conocía, pero para mí que Nino lo conocía, porque Nino era bronco, y no iba a dejar entrar a nadie así para su casa. Bueno, mi gente, aquí llegamos al final, el final de la historia de Riberita, mi gente, un poquito, o no un poquito, muy cruda, esperemos que, que este video, les había gustado, les ha gustado, les den, lo comenten ahí, el que no esté suscrito, que se suscriba al canal, como le dije ahorita, así que ya vamos a dejar al rubio aquí, que un, un delincuente, un delincuente retirado ya, la vivió, la corrió feo en la calle, la aplicó en la cárcel también, vamos a, a dejarle su mensaje, al público, de Guille TV, Rubio. Primeramente, las bendiciones al público de Guille TV, mi gente, hoy, yo, les voy a dar un consejo, un consejo, que ustedes mucho, la juventud la están viendo, porque te han visto la noticia, eso es para que ustedes vean, lo que es el tigueraje, ustedes están viendo, lo que está pasando, lamentablemente, nuestros hermanos, y porque son personas, igual que nosotros, el preso, fue una persona, que pasó, por situaciones, lo que pasa es, que cada quien, pasa por situaciones, y Dios sabe, la cruz que le da a cada quien, eso es para que ustedes vean, lo que deja el tigueraje, lamentablemente, mira la consecuencia, yo no quisiera, que Dios, permitiera, que eso hubiera pasado, pero lamentablemente, es para que ustedes, reflexionen, que ustedes sepan, que el camino, bueno, usted lo puede buscar, usted mismo, se puede forjar, su propio camino, ¿me entienden? Muchas de esas personas, lamentablemente, cogieron la cárcel, de vaivén, ¿me entienden? Y perdónenme, no quiero que vayan, a malinterpretar, lo que estoy diciendo, lo que les quiero decir es, que reflexionen, busquen un camino, que no sea, de lo mal hecho, nadie cree, cae preso, si es verdad, pero si usted, comienza a hacerlo indebido, usted sabe, que usted va a caer preso, encamínese por lo bueno, que yo me pude encaminarme, ¿me entienden? Yo no soy un santo, yo no fui un santo, yo fui un demonio, y gracias a Dios, que Dios me está bendiciendo ahora, yo me estoy encaminando, por eso le estoy dando estos consejos, por eso yo estoy vivo, y mientras yo estoy vivo, yo voy a tratar de aconsejar a la juventud, ¿me entienden? Para que no cojan esos trotes, ni los trotes mismos que yo cogí, por eso hago estos relatos, de la vida que me han pasado, de la vida que yo he vivido, ¿me entienden? Para que ustedes se enfoquen, en no hacer lo mal hecho, que no obligamos a hacer lo mal hecho, y bendiciones para todos. Ya, ustedes escucharon a Rubio, ahí mi gente, se me cuidan mucho, muchas bendiciones, como siempre, para adelante, activo siempre, con Dios, ya ustedes me saben.